¡Familia de Ají Causa! Hoy te presentamos el restaurante de Ají Causa. ¡Familia de Ají Causa! ¡Familia de Ají Causa! Agradecer a Dios por todas estas oportunidades que nos han dado. A ustedes también por el cariño que recibimos a diario con las recetas. Estoy muy emocionado y feliz de compartirlo con ustedes. Ya no sé qué más decir. La roya sea para el Señor, por todo lo que nos ha dado. Y Dios los bendiga también a ustedes. Y nunca, pero nunca se rindan por sus sueños. Hace dos años dormíamos en el piso. Particularmente yo. Yo hoy estoy a punto de cumplir mi sueño gracias a ustedes. Así que, adelante y conozcan un poco más de restaurante. ¡Adelante chicos! ¡Familia de Ají Causa! Que siempre nos motivan a crecer mucho más. Por aquí tenemos la placa de YouTube que nos dieron por llegar a nuestros 100.000 seguidores. Y se la damos también a ustedes. Porque todo lo que ven acá es gracias a ustedes. Síganme, señor camarógrafo. Que quiero enseñarles también lo amplio que es el local. Aquí entran 10 sillas cómodamente. Mira. Yo me siento. Por favor, un arrocito chaufa. Porque vamos a atender. Quiero que sepa que vamos a atender desde las 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche aquí en Salaberry, en Trujillo. Miren ese gordito. Yo sé que lo conocen. Ahí, el Gordichef cocinando. Por aquí también quiero enseñarles un poco más. ¿Ok? Y es la primera vez que hacemos este tipo de videos. Saben que yo me dedico más a la cocina. Enseñarles recetas. Pero quiero que conozcan poquito a poquito el restaurante. Por aquí están nuestros amigos comediantes que conocimos a muchos. Como nuestro amigo Toby, el Grillo. La verdad que todo lo que les enseño es como un sueño. Porque jamás, jamás pensamos conocer a tanta gente que siempre admiraba. Hasta aquí ese recorrido de la primera área. Y ustedes dirán, gordichef, ¿primer área? Vamos a ver cómo se entra a la segunda área. Así que acompáñanos. Y como ya vieron la primera área del restaurante. Y esperemos que esto se llene con la ayuda de todos ustedes. Tenemos una segunda área en el segundo piso para enseñarles. Pero para irse por allá, van a pasar oficialmente por el Callejón del Arte. Aquí particularmente están todos mis gustos personales. Los animes, las series, películas, artistas. Para que cuando pasen por ese pasadizo, no pasen así como solamente en paredes. Sino que vean el arte del dibujo. Que tuvo nuestro amigo, un artista piurano. Que vino y pintó súper, súper chévere. Que nos gustó mucho su trabajo. Y queremos darle muchos colores. Ustedes saben que aquí Causa es bien criollo. Es bien peruano. Bien colorido. Y queremos transmitir eso también para toda la familia. Para que vengan los más pequeños. Los abuelitos que recuerden a Mario Provo. Causa, muchos, a los Dondercan. Y ya estamos por acabar el Callejón. Porque les quiero demostrar que es lo que se encuentra aquí. Así que acompáñenos. Ya es el área para subir al segundo piso. Pero quiero enseñar algunos detalles que lo trabajamos. Junto con mi hermano también. Que quiero agradecer a mi hermano Wilson. A mi hermano mayor que nos apoyó mucho en esto. Esto que ven acá es melamina. Que lo hicimos nosotros. Acércate por acá. Miren esto de lavadero. Lo compramos eso ciertamente. Acá vas a poder lavarte las manos. Cuando salga de los baños que tú ves acá atrás. Estos son los dos baños del primer nivel. Acá también colocamos así artificiales para darle más vida. Todavía faltan más detalles. Como los espejos. Los espejos del baño. Pero ya les podemos ir enseñando un poco. Miren son nuestros baños acá del primer nivel. Y vamos a ir al corazón del restaurante. Que me emociona mucho. Como soy cocinero. Quiero enseñarles la belleza de cocina que tenemos. ¿Quieren verlo? Vamos. Boriche. ¿Tiene el plato de lombo hasta para la mesa 5? Guarda. Porque ya salen esos pedidos. Y ustedes. Vengan acá. Y conozcan la cocina del restaurante de Ají Causa. Estoy muy emocionado de enseñarles. Esta cocina. Que la verdad. Está preciosa. Como ustedes lo ven. Todo. 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 Es absolutamente de acero. Acero inoxidable. ¿Por qué? Porque uno es mejor para la limpieza. Dos. Para evitar la contaminación cruzada. Mucho más rápido para poder limpiar con tu trapo. Poder baldearlo. Aquí tenemos. Aquí en nuestra isla. Tenemos una cocina. En dos partes. Con ocho hornillas. Para que los platos de ustedes. Cuando digan. Gordichef. A mí un lomo saltado. Gordichef. Dame un pollo bróster. Salgan volando. Y como ven. Son súper grandes. Con unas patas gruesísimas. Para que cuando podamos cocinar un montón. Oye. Dime hermano. Hermano. Que cierre. Mira. Normal. Yo. Tranquilamente. Ya aguanta una súper olla. Por aquí también. Hicimos nuestros lavaderos. Para poder lavar nuestras ollas. Nuestros platos. Por aquí va a ser mis emplazos de nuestros cocineros. Para que cuando estén haciendo su lomito saltado. Su arruchado. Fue a su tallarín mixto. Aquí. Pum. Cocinemos rápido. Por ahí. Pero también se me ha provocado una hamburguesa. ¿Ustedes harán bien eso? Hermano. Va a haber bróster. Hamburguesas. Salchipollos. De todo. ¿Y dónde vamos a hacer las hamburguesas? En esta plancha hermosa hermano. Aquí fácilmente entra. Sus 10 hamburguesas. De 10 en 10. Y encima. Esto no solamente es plancha. Viene con dos hornillas para frir las papas. Para poder apoyarnos en las frituras de la bróster. De los salchipollos. Porque vamos a vender. Desde cal de gallina. Aguadito. De todo. Y ustedes dirán. Y cuando saltees el humo. Las campanas. Esta campanaza. Para que no se llene el humo del local. Así como esta campana. También tenemos una campana para las hamburguesas. Y seguramente ustedes me dirán. Gordishev. Qué bonita cocina. Qué bonito acero. Y quiero agradecer de todo corazón. Y espero que también ustedes vayan. Y le den mucho amor. A nuestros amigos de Calinox Arequipa. Y por aquí como veis. Vamos a hacer el emplatado. La decoración. Y sobre todo. Mira. Hemos puesto estas dos lamparitas. Para que esté bien iluminado. Y salga bonito decorado. Y no haya nada que no. Que por acá hubo una cosita rara. Que faltan las papitas. Todo excelente. Y por aquí salga el pedido. En serio. Si ustedes quieren hacer una buena cocina. Quieren poner algún local. Y quieren limpieza. Seguridad. Y unos buenos productos. Nuestros amigos de Calinox Arequipa. Son de los mejores. Y aquí voy a dejar su número de WhatsApp. Y su número telefónico. Para que lo llamen. Y en serio. Vayan. Apoyen. Así como nos apoyaron nosotros. Para cumplir este sueño. Quiero agradecerles de mucho corazón. Calinox ha sido. El corazón. Esta cocina es el corazón de este restaurante. Y ellos estuvieron con nosotros. Nunca nos dijeron. No Bordichel. No podemos hacer esto. Ellos nos dieron las ideas. Nos sugirieron. Mira hay que poner esta parte de acá. Para poner los trapitos. Los cucharones. Hay que poner una parte de acá. La cocina. Para que pongan sus ollas. A una buena altura. Yo que tengo experiencia un poco en cocina. Calinox es de lo mejor. Que ha hecho en esa cocina. La verdad. Así que ya saben. Quieren confiar en aceros. En tu cocina. En tus lavaderos. En todo de acero. Calinox es una gran opción. Y por aquí. Está la zona de apoyo. ¿Por qué zona de apoyo? Porque esta zona va a apoyar a la cocina aquí. Cuando ya estemos por acabar las papas. O estemos por acabar los ingredientes. Vamos aquí a habilitar súper rápido. Y nuestros amigos de Calinox. También nos apoyaron con esta mesa de cinco niveles. Para aprovechar el pequeño espacio que tenemos. Y ya con esto podemos poner todos los insumos. Para poder avanzar. Y también nos hicieron este lavadero. Que mira que en este espacio muy pequeño. Hicieron que se adapte. Para poner las cosas aquí. Y poder lavar también. Y eso se nos facilita mucho. Porque al lavar y poner. Podemos alcanzar así. Para allá no estar moviéndonos para allá. Así que ya saben. Una zona de apoyo en un restaurante. Es de gran apoyo. Y con nuestros amigos de Calinox. ¿Qué más? Ahora vamos a continuar. Y familia. Estamos ya aquí en el segundo piso del restaurante. Un lugar mucho más rústico. Mucho más cálido. Para que ustedes vengan y disfruten. Y familia puedan comer. Puedan tomar por ahí sus coctelitos. Sus noctelitos. Si no toman nada de alcohol. Por aquí. Miren el escenario. Los muchachos están. Que lo prueban ahí. Obviamente ellos no van a cantar. Ellos son los cantantes de la inauguración. Hermano. Todavía. Por ahí tenemos algunos amigos que van a venir. Pero. Ey. Ya. Espere. No. Josimari. Tú. Josimari. Suyambú. Hermano. Esperemos que cualquier artista que quiera venir. Diga. Gordichef. Quiero cantar ahí. Ahí. Que nos escriban. En Instagram. En Facebook. Vamos a estar atentos. Enseñarles. Que hicimos esta decoración. Con los muros del Callao. Que a mí particularmente me gusta mucho. Espero que no se ofendan hermano. Porque lo hicimos así. Algo más pequeño. Hicimos con una versión de chicha. Estoy muy emocionado. En enseñarles este local. Contento. Porque vamos a poder compartir. Un lugarcito que nos dio Dios. Para compartir con ustedes. Poder disfrutar de la buena comida. Tomarnos fotitos. Poder agradecerles personalmente. Que todo lo que ustedes ven. Es gracias a ustedes. La verdad. Muchas gracias. Estoy con las emociones encontradas. Cruzadas. Por todo lo que nos han dado ustedes. Por todo lo que nos da Dios. Pero bueno. En fin. Vamos acá. Seguimos por este sector. Bueno. Por aquí. Por aquí. Acompáñenos. Va a haber como un box. Así. Como un área. Con sus sofás. Con sus silloncitos. Pintamos por aquí también. Para darle un poco de decoración. Y acompáñenos. Porque esta área. Va a ser donde van a salir. La chicha morada. La chicha de jora. Los cocteles. Vamos. Y esta es el área. Donde van a preparar. Todas las bebidas. De nuestra chicha morada. Nuestra chicha de jora. Nuestra cebada. Nuestra maracuyá. Aquí harán nuestros cocteles. Y obviamente. Nuevamente. Agradecer a nuestros amigos. De Calinox. Arequipa. Que pusieron. Esta belleza de cocina. Igual sus lavaderos. Para mantenerlos siempre. En orden. Con limpieza. Así. Un cruz. Como siempre. Nos pusieron esta vez. Dos. Dos. Dos niveles. Para poner nuestros. Licores. Para poner aquí. Nuestros cocteles. Para poner aquí. Nuestras frutitas. Todo lo que se va a necesitar. La verdad. Gracias nuevamente. Calinox. Por estar con nosotros. La verdad. Que no pensamos. Tener toda esta maravilla. De cocina. Si no fueran. Por los amigos. De Calinox. No sé. Como hubiésemos hecho. La cocina. Así que ya sabes. Confía en Calinox. Arequipa. Y nuestro corazón. Como ellos siempre. Gracias por confiar en nosotros. Y también. Nos apoyaron. Nuestros amigos. De Ilumi. Con todos los equipos de frío. Así que ya sabes. Si quieres equipo de frío. Ilumi. Ya les vamos a contar. Más adelante. En que más nos apoyaron. Vámonos por esta parte. Vámonos. Vámonos por acá. Bueno chef. ¿Y este espacio? Miran. Ya vieron el espacio del bar. En este espacio. Que ven acá. Por eso yo digo. Todavía no está acabado el restaurante. Si les va gustando. Tienen que ver los sacados. Que vamos a tener. Aquí vamos a hacer. Una caja. Donde vas a venir a pagar. De lo que has comido. De lo que has tomado. De lo que he vivido. Los cocteles. Y muy aparte de eso. Quiero que vean. La belleza de los baños. Que hemos tratado de hacer. Aquí nosotros mismos. Miren estos bañitos. Para que se sienten cómodos. Para que llegue siempre a limpieza. Acá es el baño de los hombres. ¿Por qué? Miren este detallito. Que hemos puesto acá. ¿Ok? Y aquí. El baño de las mujeres. Que también es igual. El mismo detalle. Siempre blanquito. Para mantenerse limpio. Y también pusimos el detalle. De la. De la. De la princesa Peach. Para que ya. Ya tú sabes. ¿No? Y por aquí también está nuestro amigo. El maestro Yoda. Que la fuerza te acompañe. Acá está tu papelillo. Y aquí terminamos el video. De la presentación. De lo que será el restaurante de Ají Causa. Que ya estará pronto. En inaugurarse. Atentos en todas las redes sociales. Y familia de Ají Causa. Muchas gracias. Gracias por todo el cariño. Que si no fuera por ustedes. Este restaurante no existiera. Cada ladrillito. Cada pedacito de madera. Que ven puesto acá. Es por todo el apoyo de ustedes. Dios los bendiga a muchos de ustedes. Nunca se rindan por sus sueños. Y nada. Quiero agradecerles de corazón nuevamente. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Y el equipo también de Ají Causa. Quiere decirles que los esperamos. De todo corazón. Y vengan a disfrutar pronto pronto. Ya saben. Ají Causa. Por ustedes es lo que es. Cuídense mucho familia. Dios los bendiga. Bye bye.